Música Durante Explomusic Fest, que es el festival de música cristiana que organizamos cada último fin de semana del mes de junio en Guatemala, aquí en la Frater, traemos a 12 cantantes cristianos que desde la plataforma nos edifican. Pero aprovecho esta oportunidad para sentarme con ellos y dialogar, conocer las intimidades de su corazón, la historia del Evangelio de Jesús y cómo Jesucristo los alcanzó con su gracia. Te animo a disfrutar esta entrevista y a compartirla con Susana. Estimado Evan, qué bueno tenerte con nosotros acá en esta entrevista por primera vez. Muchas gracias. Wow, de veras, hace apenas 5 años no hablabas español. Sí. ¿Cómo fue que resultaste hablando español? Pues eso no es verdad. Yo tomé cursos de español como todos los gringos toman, como me imagino que todos los guatemaltecos toman cursos de un idioma, pero como desde el séptimo grado hasta recibirme del bachillerato. Y mis profesores eran increíbles, pero el estudiante no. No, pero la verdad, como de todos los estudiantes yo estudiaba más. Me encantaba estudiar. También como leí libros, veía telenovelas, todo, y los demás como era solo para terminar el colegio, pero me encantó y después fui a estudiar en España. Después me enamoré de Latinoamérica y aquí estoy, hablando en lenguas. En el lenguaje del cielo. Sí, exacto. Bueno, ser norteamericano, estar en Latinoamérica, ¿qué riqueza encontrás en lo común de Latinoamérica? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué te gusta de los latinoamericanos? La intimidad de la familia, el valor de la familia. Porque eso hoy, yo sé que no pasa en todas las familias aquí tampoco, pero en los Estados Unidos es muy normal tener un televisor al lado de la mesa y es que yo como y después mi papá llega a casa y él come algo. Tenemos cinco cenas diferentes. Tenemos el televisor, estamos como todos trabajando, caminando, corriendo. Y en Latinoamérica hay un valor como, no importa si tu familia vive una hora o dos horas de tu casa, lo ves. De menudo. Y yo vivía diez años como a cinco minutos de mis primos y yo los veía como cada dos meses. Y eso como cuando me di cuenta es muy triste. La distancia y la soledad en los Estados Unidos. Eso causa muchos problemas en la familia. Y veo que eso no pasa tanto en, como cuando hay una familia muy tejida, muy cercana. Eso no pasa. Wow, qué bueno, qué bueno. Hemos escuchado en español, pero ¿cómo suena Evan en inglés? It's like this. Does my voice change? ¿Cambia mi voz? Cambia tu voz. Sí, dicen que en cada idioma tienes una personalidad diferente. Yo creo que soy muy diferente en español. Creo que soy más chistoso. ¿En serio? Sí. Yo no sé, es que como quizás soy más payaso o tengo como la cara que todo mundo tiene piedad de mí, como lástima. Por lo menos estoy intentando. Pero no, en inglés sí, no. Me siento más seguro a veces en español ahora porque he aprendido a depender más de Dios en español que en inglés. Pero con mis amigos siempre hablo inglés. Depender más de Dios. ¿Cuál es tu historia sobre el Evangelio de Jesús? ¿Cómo venís a Cristo? ¿Qué pasa con tu papá? ¿Cómo es que permaneces en la fe? ¿Y cómo es que después de tener dos producciones en inglés, ahora tenés cuatro producciones en español, y es Latinoamérica la que te recibe y te acoge? Esa es una respuesta muy larga. Pues yo di mi vida a Cristo cuando tenía cinco años. Y yo creo que este muy, muy pequeño. Obvio no entendía como todo el Evangelio, no lo entiendo todavía. Pero entendí que Dios me ama, que Él me ha apartado para algo especial, único en mi vida. Y eso me ayudaba a mantenerme firme a través de muchas tormentas, muchos obstáculos, que mis hermanos todavía están buscando propósitos, respuestas de dolores y heridas que nos sucedieron en nuestra niñez. Pero mi papá era pastor de una iglesia en Los Ángeles, y cuando tenía siete años nos enteramos que él tenía relaciones con su secretaria por dos años. Y eso destruyó a mi mamá. Obvio yo no entendía muy bien, no sabía qué era el sexo, como la traición que llevaba todo eso. Pero eso no fue la primera vez, ni la última vez que, sí fue la primera vez, pero no fue la última vez que eso me pasaría, como esa gravedad y ese nivel de traición. De mi papá, sí, él se restauró, que Dios lo hizo de nuevo, es un hombre increíble, pero se ha casado cuatro veces. No siempre era su elección de divorciarse y ha sido muy difícil, pero ahora es director de un albergue en Los Ángeles, ayuda a la gente sin hogar, adictos a drogas, alcohol, gente con necesidades. Y eso me muestra que Dios puede usar a todos. Que mi papá siempre dice que Dios es el Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas, en décimas veces, que no hay nadie tan alejado de Dios que Dios no puede restaurar su vida. Y eso es la creencia que él puso en mi corazón, que a pesar de sus fallas, pero miramos a la Biblia, a David o a mucha gente que nosotros miramos así como referentes y a veces es más difícil perdonar a los más cercanos. Yo creo que Dios hizo eso en mi vida, no hizo eso, yo creo que él ha usado el dolor y las heridas para llevarme a otro camino que fue cuando la segunda vez que eso pasó, cuando mi madrastra se fue con la mitad de la casa y llego a casa y no hay nada. Yo compuse una canción en diez minutos que siempre me aferré a Dios. Y en esos momentos más difíciles, que si alguien pregunta, ¿cómo ha sido tu camino con Cristo? Mi respuesta nunca fue drogas, nunca fue alcohol, nunca eran chicas. No sé cómo, no sé cómo, porque como mi hermano y mi hermana, sí, buscaron otras cosas. Y yo diría que es la gracia de Dios. Y después, muchas otras cosas pasaron y yo trabajaba en la iglesia de mi tío y él iba a ser pastor de una iglesia muy grande y salió que él había hecho lo mismo cuando yo tenía siete años, trece años después, en la misma iglesia, en la misma posición de autoridad con su secretaria. Y eso me dolió mucho más porque yo había puesto mucha confianza en mi tío, que Dios ha restaurado su vida completamente y él y su esposo se quedaron juntos. Mis primas han sido muy dañadas, heridas por esa experiencia. Pero cada vez aprendo que no puedo confiar en el hombre, sino en Dios. Eso no lo digo como, ah, yo no confío en el hombre, como no es amargura, es una realidad. Que mi confianza, cantamos eso siempre, mi confianza está en Jesús, pero yo tengo que aprender a como amar, porque amar es confiar en el hombre, pero en una manera de saber que no es mi principio, no es mi fin, que Dios es mi roca. Y así yo puedo empezar a trabajar con hombres otra vez y confiar o amar a alguien. Eso, como uno de mis miedos, alguien me preguntó ayer, ¿qué es mi miedo? Mi miedo es caer en la misma trampa de mi familia, que eso es un miedo muy grande. También yo sé que yo he hecho cosas diferentes, yo intento ser muy, muy honesto, pero eso es obvio, como decir que yo no quiero divorciarme, yo no quiero perder mi ministerio, simplemente por algo que placentera por 10 minutos y perder años y años y años de trabajo, inversión y bendición de Dios. Mi vida ha sido una locura, pero eso me ha llevado a Latinoamérica, no porque como me echaron afuera de la iglesia en inglés, no fue nada así, pero que mi enfoque, como yo puse mucha confianza en mi talento, en mi familia, en todo eso, y durante todo ese dolor Dios me llevó a México en un viaje porque Él me llevó a otra cultura que no me conocía, gente me conocía como hijo de nieto, de sobrino, de siempre. Y llevándome a Latinoamérica, como todo el mundo piensa que mi nombre es asociado con queso o con una marca. ¿Queso? Sí, o Evans, plural, y no saben ni decir mi nombre, no saben quién soy. Y Dios empieza a sanarme. Yo viví con misioneros y viendo otra vez el amor de Dios, viendo por qué como di mi vida a Cristo. Y eso ha sido como el lema y también la meta de este ministerio que ya somos muchos, somos un equipo de cinco o seis chicos, vivimos juntos, es una locura vivir con chicos de veinte y pico años que son todos solteros, eso es peligroso. No sé cómo Dios nos cuida, cómo nos mantiene firmes, pero es su gracia. Y quiero seguir con eso. Me encanta. Yo veo como la... Hay una parte en la Biblia de David, cuando vemos su historia y cuando él se acuesta con... Betsebe. Betsebe, sí. Y él la ve bañándose en el techo y todo eso pasa y él mata a su esposo y Natanael viene a él y dice, has pecado contra tu Dios. Mira lo que él te ha dado y si no fuera suficiente, solo tenías que pedir. Yo creo que como eso es una teología de hijo, porque como yo... Yo sé que yo soy hijo de Dios amado, como yo vivo en su favor, que me ama, que la Biblia dice que como... Si tus hijos, si tus padres de esta tierra saben como dar buenos regalos, cuánto más tu padre es celestial. Y yo no quiero nunca llegar a un punto que yo tengo que buscar como felicidad o alegría en esas cosas, sino decir antes, Dios, eso es lo que yo quiero. Pero lo quiero a tu manera. Como yo, obvio, yo soy un hombre de 25 años, yo tengo como muchas hormonas saliendo por mis venas y es algo normal que como Alex San Pedro nos habló de eso anoche. Pero en vez de buscarlo en alguien, yo digo, Dios, eso es lo que yo quiero. Quiero la mujer correcta. No quiero la mujer de mañana o de ayer. Quiero la mujer correcta en mi vida. Y sí requiere paciencia, pero eso es una promesa de Dios, que Él dice como, pruébame. Eso es lo que yo entiendo cuando leo eso. Pruébame. Y Dios siempre ha sobresaltado mis expectativas. Y si yo pido cinco, como cinco dólares, me da cien. Si yo pido una casa, me da tres. Si yo pido eso, como ir a Guatemala, me lleva a la mega frater. Y eso es la fidelidad de Dios, que es sobreabundante. Qué grueso. Siete años, cuando tu papá se sabe lo de su pecado, ¿qué edad tenías con lo de tu tío? La verdad es como un poquito borroso. Porque fueron tres años que yo trabajé con mi tío. Y fue el momento, los tres años más difíciles de mi vida. que es como un... ¿Cómo se llama? En inglés crucible. De mucha presión y fuego. Fue horrible. La verdad. Había un momento que casi salí de la iglesia que yo quería dejar todo atrás. Yo odiaba a la iglesia, odiaba a los cristianos, odiaba a... Yo estaba muy enojado con Dios. Pero siempre decía eso a Dios. Porque yo creo que Dios es suficientemente grande para recibir mis quejas. Y yo decía, Dios, odio a tu novia. Es... Yo decía cosas súper feas. Eran como 19 a 21 años, 22 años. Y eso fue como... Yo tenía que aprender a perdonar a gente que no me pedía perdón. Eso aprendí con los misioneros. Porque gente me abusaba. No físicamente, sino emocionalmente. Pero a un nivel que me dijeron que yo no iba a hacer nada con mi vida. Como por mi nombre. Por quien era por miles de razones que yo no podía cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y no veían esas cosas. Me veían como una herramienta. Y mi otro pastor de otra iglesia me dijo que people are jewels, not tools. Que gente son joyas, no son herramientas. Y cuando empezamos a ver a la gente así, los tratamos bien. Y eso como el cambio de iglesia fue en el momento correcto. Pero también aprendí. Aprendí mucho. Yo creo que también todavía hay partes que Dios tiene que renovar. Obvio. Porque como yo era muy inocente. 18 años, el mundo está lleno de oportunidades. Y en dos años ya quiero como matar a todo el mundo. Y cómo puede pasar eso de inocencia. Eso es el problema con ser adulto. Es que ya cuando eres niño, que sí, es que todo el mundo son flores y colores y arco iris. Y ahora son sombrío y feo. Y cómo mantener eso. Porque la perspectiva de Dios no es así. Y eso fue un proceso muy fuerte en cómo ver de nuevo con ojos de Dios. La escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Que no pone en Dios los ojos para su salvación. De todo lo que viviste, ¿qué debemos aprender la iglesia, la novia de Cristo, ante el pecado de cualquier líder? ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que debíamos hacer nosotros? Pues yo creo que lo peor de todas mis experiencias fue en la época que pasó. Porque la iglesia hoy creo sabe manejar mejor los errores y los pasos. Porque ya ha pasado mucho. Que antes había un miedo de confesar. Y todavía hay. Pero vivir en la luz trae sanidad. Vivir en la oscuridad es estar en cadenas. Y lo que yo quería, solo fuera que los pastores y mi tío y eso, pero no pasó solo con mi tío, con muchos pastores, que hubieran sabido cómo restaurar bien a alguien de su propia familia. Y si, mira, si tú me haces daño y yo te veo como, ah, pero tú eres guatemalteco, tú no eres de mi familia. Pero si yo soy cristiano y yo te veo de mi familia, yo nunca puedo imaginarme, aunque mi hermano me robe todo, sigue siendo mi hermano. Y no voy a confiar en él nunca jamás, pero yo voy a saber que es mi hermano. Y hay, obvio, hay cosas que pasan que son mucho peores que robar de gente que rompe totalmente la confianza y no puedo decir a todos que tienen que abrazarse, etc. Pero como un líder es mi responsabilidad, es mi posición ser más maduro. No es fácil. Y yo tenía que aprender con 19 años, 20 años, cómo tomar una decisión que mis líderes no querían tomar, cómo perdonar cuando ellos no querían perdonar. Eso es lo que yo creo que Latinoamérica y la iglesia necesitan porque hoy todavía hay mucha gente que vive muy atrasada, que legalismo, que no saben cómo aceptar y abrazar gente. Porque a veces pensamos que somos demasiado serios, que pensamos si alguien hace eso, como ya son destituidos, son separados de Dios, pero la Biblia dice que no hay nada que yo puedo hacer para separarme, que fue como, no hay nada que yo puedo hacer para ganar el amor de Dios, pero también Él ya me ha reclamado y juzgando y haciendo divisiones no une la iglesia. Y yo no estoy diciendo que, ah, pues, como no importa lo que pase, que seamos unidos. Yo digo que tenemos que tener prioridades en la iglesia y la prioridad y lo que muestra un acto de perdón, no sabemos las repercusiones en las familias porque yo no he puesto eso a una prueba de científicos, pero si el liderazgo de una iglesia está enfermo, es muy probable que la iglesia está enferma. Es mi experiencia. pero cuando hay liderazgo que sabe perdonar, vivir sin llevar cargas, la iglesia aprende a hacer eso. Y yo digo, las familias, las familias son como la base, Dios nos ha puesto en familias por una razón, no fuimos hechos para ser solos. y yo diría eso a la iglesia, que cada uno de nosotros somos líderes, eso no cae siempre sobre tus hombros o de tu papá o de los pastores, sino de cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de perdonar. Como dice la escritura, si alguien cae en pecado, es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáunenlo con temor por qué nosotros podemos ser los siguientes. En esos momentos difíciles, cuando llegas a tu casa y ves que la mitad de todo se fue, ¿qué canción compusiste? ¿qué fue lo que pensaste? ¿qué pasó en vos? Muy poca gente ha escuchado esa canción. Se llama en inglés Rain Over Me, como Reina Sobre Mí. Y ni me sé la letra, la tengo grabada, pero fue eso, Dios en ese momento toma el control, en ese desastre. Es muy difícil ver a tu papá llorar, no de alegría, sino de desesperación. y yo he visto a mi papá llorar varias veces. Yo sé que algo está muy mal y ver a mi papá como se enfermaba después de eso, que no podía dormir, que estaba enfurecido, que su esposa dejó a mi papá por su consejero de finanzas, que nos robó todo, casi perdimos la casa, y esa canción fue como profetar a mi papá, o profetizar a mi papá, que él necesitaba escuchar algo así en ese momento, y Dios me usó, que raro, que Dios usaría a mí para consolar a mi papá cuando enormemente es al revés, pero muchas canciones han salido de experiencias, de dolor, de desolación, desesperación, no sabiendo cómo Dios puede redimir una situación y después lo hace, pero que compongo la canción durante ese proceso, y eso como entrego todo, fue así, yo soy segundo, muchas canciones han salido de ese corazón. Cuando vas a México y regresas a tu iglesia, yo recuerdo que la vez pasada que veniste estábamos hablando y me contaste cómo te sentías fuera de base, o sea, llegaste a la iglesia y como que los amigos habían cambiado y te sentías solo y llegaste al carro y te pusiste a llorar y contanos qué pasó, eso fue después de ir a Costa Rica, porque el viaje son dos momentos diferentes, sí, porque fui a México y después vengo tan emocionado, tan lleno de valentía, de alegría, como sabiendo que Dios está haciendo algo en mi vida a pesar de todo ese lodo que me rodeaba y eso fue como el principio que gracias a Dios que en los principios necesitamos más apoyo, necesitamos que Él nos anime, que nos empuje, pero fui como de obediencia fui a aprender español, bien, estudié en Costa Rica cuatro meses y salgo de mi iglesia, mi nueva iglesia, no de mi tío, yo había como ayudado al Pasor a construir el grupo de universitarios, todo eso fue como mi ministerio de la alabanza, llego y todos mis amigos como llego después de cuatro meses ya como tienen otros amigos, están ocupados, no tengo mi posición como líder de la alabanza, como estaba ausente por cuatro meses y eso me llevó a una depresión porque y pasa también después de esos viajes de meses que hacemos que llega así y vivía, vivo muchas veces como en eventos de adrenalina, llego a casa todo baja y mi pastor me me llevó a tomar un café un día y me explicaba eso y esa es la razón que mucha gente muchos pastores reaccionan mal y poder con claridad decir ok me siento raro que hago porque como me siento que el mundo está viniendo por abajo pero la verdad como cinco días después estoy bien pero eso fue más fuerte porque sí porque como yo tenía novia después de ir a Costa Rica volví no tenía novia tenía trabajo ya no tengo trabajo tenía amigos ya no tengo amigos no tenía nada y y empecé a estudiar otra vez para terminar tenía que fue un proceso de de crecimiento pero que ya había escogido crecer en otro momento pero ahora no quería yo quería que todos fueran de mi lado sí fue muy difícil y como yo quemé unos puentes y hacía unas cosas que no debería gracias a Dios que no no muy muy grave pero mis reacciones no eran como yo no soy muy orgulloso de cómo reaccioné pero aprendí y creo que eso no ha pasado otra vez y llegaste en el carro cuando fue que lloraste y cantabas en el carro eso qué canción fue tu fidelidad a dónde ibas ibas para la iglesia de la casa de mi mamá a la casa de mi papá ok y pero escuché como yo creo que me estacioné escuché esta canción no la de Marcos el himno oh tu fidelidad la antigua oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada mañana la veo en mí y escuché esta canción como no sé en unas semanas 100 veces que me quedé ahí una hora escuchando 20 veces esta canción llorando y si eso fue como decirme Dios Dios es fiel 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 y si me parece como otra vida hace tanto tiempo que bueno tenerte acá viste que bueno lo que Dios ha hecho y que bueno por todo lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida yo creo que los caminos del sufrimiento son los caminos de la compasión hacia otros y para poder amar a otros y creo que todo el mundo conoce a Evan de la plataforma el grito el último video donde das volte gatos caes a la piscina fantástico ver el video pero no saben que has pasado por el valle de sombra y muerte y en medio de todo has salido victorioso estás soñando hacer algo grande con tu vida querés ponerle una pequeña pausa a tu vida de unos meses se puede saber algo de eso si pues he viajado mucho como dos años enteros y sin parar como si estoy en casa estoy grabando si no estoy en casa estoy viajando y hay momentos de crecimiento que tenemos que asignar que tenemos que apartar porque si yo como yo puedo seguir viajando y viajando hay invitaciones y todo pero no soy inspirado por viajar eso es un proceso creativo también porque el aburrimiento crea inspiración eso es como han hecho estudios yo en el colegio tenía horas cada día de hacer nada y compuse canciones y ahora como no simplemente me veo a mi ministerio a mi vida como como músico eso es súper chilero súper chévere pero la verdad no me emociona tanto subir a un escenario y cantar dos horas como como yo estoy soñando y viendo mi futuro yo veo que voy a hacer eso siempre eso me encanta pero tú crees que Dios me ha llevado aquí con solo 25 años para decir ah ok Evan nunca va a ser mejor nunca va a ser como puede ser un poco mejor puedes hacer más conciertos conciertos más grandes componer más canciones pero ¿qué más hay? que si yo si yo me limito a la música si yo me limito a a ser cantante yo estoy limitando a lo que Dios puede hacer en mi vida y Dios me ha dado otros talentos otros dones que uno de mis ejemplos es Marcos Witt porque él ha hecho tantas cosas que no simplemente es cantante libros que predica y no necesariamente quiero ser Marcos Witt pero quiero seguir con ese ejemplo de seguir a Dios en todo y cómo puedo servir a Latinoamérica mejor porque eso es la razón que yo empecé a cantar en español a servir a Dios en Latinoamérica la iglesia no necesita más cantantes yo no siempre voy a ser el gringo joven que un día yo voy a tener panza grande voy a tener canas voy a saltar un día y oh la espalda eso me va a pasar pero con madurez y crecimiento viene esperamos conocimiento y sabiduría cómo puedo ayudar a Latinoamérica a ser efectivo o eficaz en el mundo yo creo que Dios me ha llevado aquí porque Dios usa los latinos en todos los continentes en todos los rincones del mundo hay guatemaltecos que no se puede escapar no se puede escapar de colombianos argentinos mexicanos chilenos están en todos lados ok que hacemos deberíamos equiparlos prepararlos para ser eficaces donde estén y yo no creo que yo soy el único que puede hacer eso pero yo creo que si eso es parte de lo que yo debería hacer con la responsabilidad los recursos con todo lo que Dios me ha dado de ser un buen mayordomo Dios no me ha dado ese nivel de influencia para ser un Justin Bieber de español que no hay nada malo con Justin Bieber pero mi vida tiene un propósito y si yo soy si tengo la madurez de encontrar esa vena de propósito que Dios que Dios me ha dado es seguirlo es seguirlo es seguirlo desarrollarlo y como yo veo en ti y en esa iglesia y con los los grandes que vienen a esos eventos yo como quiero acercarme y aprender cómo cómo has sobrevivido primero de tantos años de viajar segundo cómo has tenido tanto éxito y éxito no mido como visitas en YouTube etc pero de de fidelidad de eficaz de de como impartir algo eso me impresiona porque es mucho más que ser talentoso es integridad es carácter que bueno pues que este tiempo que venga para tu vida sea fantástico sea fabuloso pueda descubrir su riqueza en la palabra que al final de cuentas es el contenido que necesitamos y sabemos que vamos a verte predicando sí vamos a verte que vamos a verte predicando siendo fiel al texto bíblico siendo relevante al hoy contando historias porque hablas bien bastante y uno no se aburre hace rato dice ahí fin y vos y yo seguimos hablando así que muchas gracias por tu tiempo te queremos mucho seguir adelante y que tu historia y tu testimonio sea de bendición para nosotros gracias espero haya sido edificado con esta entrevista suscríbase a mi canal en youtube.com diagonal pastor alex lópez y además visite lacatapulta.net en donde escribo sobre el hoy en base a la biblia y descargue esos libros gratis que lanzo cada 14 de febrero y 27 de agosto en libros alexlópez.com tratan sobre noviazgo vida y liderazgo que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga